Hola, es el maestro Alex de Community Action Head Start. Estoy aquí para enseñarle cómo usar Adobe Reader para llenar y firmar cualquier PDF que posiblemente recibirás de Community Action Head Start este año escolar. Si todavía no tiene Adobe Reader en su computadora, debería de ir a google.com. En la barra de búsqueda escribe Adobe Reader. De allí puedes elegir Enter o el botón de búsqueda de Google al fondo de la lista para ver los resultados. Querrás seguir el enlace para Adobe Acrobat Reader DC. Para descargar y acceder a la página de descarga, cuando estés en la página, vas a notar que hay casillas de verificación. Quieres asegurar de que no estén marcadas para que nada más se descargue solamente el programa de Acrobat Reader. Presiona el botón de descarga de Acrobat Reader en la parte inferior central de la pantalla y empezará el proceso de mandar el descargo del programa a su computadora. Si estás usando Google Chrome o Microsoft Edge, la descarga del programa aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si estás usando Firefox, te preguntará que guardes la descarga y luego la descarga aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Como estamos usando Google Chrome, oprimiremos el botón de descarga en la esquina inferior izquierda. Preguntará si quisieran descargar e instalar el programa Adobe Reader. Oprimiremos, sí. Y el proceso de instalación comenzará. Esto puede tardar un poco, así que vamos a tomar una pausa de la grabación y regresar cuando haya terminado. Cuando la descargue esté lista, la barra azul estará llena. Va a decir instalación completa y aparecerá el botón de casilla de verificación que dice iniciar Adobe Acrobat Reader. Vamos a dejar la casilla de verificación marcada para que cuando oprimas el botón de terminar el programa de Adobe Acrobat Reader empezará. Ahora estamos listos para usar Adobe Acrobat Reader. Nos va a preguntar si queremos que sea la aplicación de PDF predeterminada. No necesitamos hacer eso. Vamos a marcar no. Y ahora podemos usar para firmar y editar cualquier formulario de PDF que recibamos. Una de las formas que puede recibir de Community Action Head Start es una divulgación de información. Hay que decir que recibe esto en un correo electrónico. Iremos al botón de descarga en la esquina superior derecha de la pantalla. Como puedes ver, la guardo una vez y la vamos a guardar de nuevo. Nos está preguntando si queremos reemplazar el mismo archivo que ya teníamos y vamos a decir que sí. Podemos abrirlo haciendo clic como lo hicimos con nuestra instalación, pero lo está mostrando en nuestro navegador. Podemos presionar la tecla de la fecha de la flecha justo al lado, pero desapareció. Entonces, ¿cómo se abre en Adobe Reader? Cuando ves que estás en Adobe Reader en la esquina superior izquierda, presionarás Archivo y abrirá. Puedes ir a tus descargas ya sea usando la barra de acceso rápido y el archivo de descarga que tiene una flecha al lado de él o esta barra de descarga de PC con la flecha. Puedes ver que nuestra divulgación de información está en este archivo. Cuando la elijas, podemos abrir y ahora aparecerá en Adobe Reader. Ahora que tenemos nuestra divulgación de información en Adobe Reader, podemos alejarnos usando el botón de menos en la parte superior de la barra de herramientas para poder ver más de la página. Esta divulgación de información está pidiendo que pongamos nuestras iniciales en las cajas y también firmar al final de la página con la fecha del día y fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento típicamente es manejado por los maestros, pero en cuanto tus iniciales y firma en la esquina superior derecha de tu barra de herramientas, hay un botón de documento firmado que parece una pluma. Vas a elegir esta y enseñará que tenemos una firma e iniciales guardados. Vamos a agregar una nueva para que puedas escribir tu firma o dibujarla. Así está seguro y cuando estés satisfecho con tu firma, puedes presionar el botón de aplicación. Esto te dará tu firma. Entonces puedes moverlo alrededor para ver dónde quieres colocarlo en el PDF. Solo presiona el botón de tu ratón y si lo quieres hacer más grande, presiona la mayúscula. O para hacerlo más chico, presiona la minúscula. Si no estás satisfecho en donde lo colocaste o cometiste un error nada más, puedes presionar el bote de basura para sacarlo de la pantalla. Es el mismo proceso para las iniciales. Las puedes escribir o dibujar con el ratón. Cuando presiones aplicar, puedes mover las iniciales y colocarlas donde gustes en el documento. Nada más presiónala con el botón del ratón para colocarla. Para hacer varias iniciales, simplemente ve al botón de la línea de firma, presiona el botón de las iniciales otra vez y puedes repetirlo tantas veces como sea necesario. Pondremos nuestra firma abajo y la podremos ver cuando pases por el ratón sobre la línea de firma. Adobe Reader tiene una caja azul donde podemos escribir. Podemos hacer esto seleccionándola con nuestro razón, ratón. Allí puedes escribir la fecha en que estamos firmando el documento. Puedes hacer el texto más grande o más chico para hacerlo más elegible. Y en cuando hagas eso y firme la forma la puedes guardar. Otra herramienta que es bueno conocer es el botón de cuadro de texto. Así que aquí arriba podremos cerrar eso porque es posible que no lo veas de inmediato. Si necesitas, en el lado derecho de la pantalla donde dice llenar y firmar, puedes ir a este menú en el lado derecho. El botón de llena y firma se parece a una pluma chica y nos da la opción de agregar un texto. Mientras hay cajas azules también podemos seleccionar cualquier lugar en la página para empezar a escribir. Y si no nos gusta nada, elegimos el bote de basura. Hay que decir que está firmado y completado. Aquí no tenemos nombre para nuestro hijo. Pero de nuevo, nada más escribir el nombre de su hijo, fecha de nacimiento y Head Start. Esos son un poco difíciles de leer, así que lo haremos más grande. Asegúrese de que no hay errores en esta forma y esté lista para mandarla de regreso. Para hacer esto, necesitamos guardarla. Puedes hacer eso en la esquina superior izquierda. Hay un ícono de disquet que dice guarda el archivo. Lo vas a seleccionar y te enseñará archivos recientes. Probablemente serán los archivos recientes. Nada más selecciona ese archivo y verás nuestra divulgación de información allí. Para cambiar el nombre, selecciona el archivo y cambia a divulgación de información firmado o como guste nombrarlo, en una manera que nos dejes saber que la forma está firmada. Cuando tengas el archivo firmado, nada más guárdalo. Luego puedes abrir tu correo electrónico y agregar al documento del archivo de descargas. Recuerda que puedes recibir varias formas de diferentes formatos de PDF de la maestra o maestro de su hijo durante este año escolar. Asegúrate de leer cada una de las formas cuidadosamente para poder llenarlas. Y si no estás segura, cuáles cajas seleccionar o tienes alguna pregunta adicional sobre la forma, siempre puede pedir apoyo del maestro, de su hijo o de su hijo. Gracias. 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 Gracias.